sean bienvenidos a su canal aventuras cocine y más 513 de este día estaré haciendo estas pequeñas bolitas que ven aquí se llaman jícamas voy a proceder a pelarlas amigos cortarlas en cuadritos comerlas voy a una panza porque voy a tener 3 basureros para acá para echar la basura voy a proceder a quitarle la cascadita con cuidado amigos pero puede hacer un cuchillo, un enterador esto es una plantita, esto es como la raíz de una plantita, no les puedo explicar si es planta arbolito o es una parrita como las de ayote, como sea amigos, solo las compro así en la tienda lo que se que son bien ricas, si no las ha probado les recomiendo que vaya a la tienda y las busque como jícamas bueno, si las conocemos nosotros en el salvador no sé en su país como las llamen amigos ya subo la primera, voy con la segunda amigos voy a poner la cuchillo, vamos a poner el chile, limón, también un poco de tajín esta, amigos y queda riquísimo si a ustedes no les gusta con un poquito de sal también lo pueden hacer así pero yo aquí le voy a echar limón, chile, tajín y sal al gusto y hoy en el fondo ladran unos bulldogs son unos Shih Tzu que yo tengo, nada más que ladran como bulldog y hoy en un sonido como se están quebrando, es una cícama que está crujiente, está a la par de teléfonos que se están comiendo así traqueamos, están bien, así también tiene que traquear, ese tranquilito si ya no hace el sonido, ya es Shih Tzu, ya no está en un buen estado yo los traje unas, se miraban hermosas, pero vine a la casa, me dijeron amor te apiaron en la tienda, esas no sirven, te huevearon aquí viene ya cuando le roban algo a uno bueno amigos, ya terminé de pelar la cícama, ahora las voy a cortar en cuadritos, cuadritos, cuadritos tenemos por la mitad ya se me iba a reparar el cuchillo para mis delitos vamos a meter a este guacalito no voy a hacer mucho amigos, porque este es solo para mi hoy nadie más me está ayudando aquí, la cámara ya sola está por ahí así que yo no voy a hacer las barbas este día voy a hacer los bigotes ya casi termino amigos vamos con la última aquí usted nunca ha comido un jicama no sabe de lo que está perdiendo esto le ayuda amigos a refrescar su estómago si usted tiene calentura en el estómago como hace una como hace una hasta se me olvido el nombre de esto una jicama y esto lo refresca el estómago chucho chucho si ustedes vieron unos animales que parecen gatos parecen gatos pero son chuchos aparte un limón verde esparcimos aquí hoy le vamos a echar un limón amarillo para combinar los sabores nada más que este ya no sirve voy a buscar otro pausa ya trajimos otro limón amarillo este es el diseño bueno amigos este es el diseño bueno amigos ya encontré el tajín procedemos a echar el tajín este este también lo podríamos haber echado este podríamos haber echado también de ese chile que le llaman valentina o este no olviden aquí hay otro que le echan chamoy pero yo no le eché de ese amigos le voy a darles hueso un poquito más de de salita un poquito más de esto porque agarra un colorido bonito vean procedemos a moverlo no se que se le va a hacer agua la saliva vamos a ver como esta para ellos necesitan mas ingredientes vamos a ver creo que ahí está perfecto vean amigos que hermosura pausa mientras nos tomamos la fotografía mira chucho está echando la tripa bueno amigos disculpen que está como que tiene este soque que le da la gallina bueno amigos ha llegado momentos que a ustedes tanto les gusta disculpen que ando bien sonriente estas así es que mi vida довольно muy bonita es alors que la vida es bonita amigos feliz aprobada es se ¡Es un tajero de más amigos! Quiero ponerlo en tu mano Vamos a probarlo amigos, ya no se ríos también Les dije que esto se llama Jicama con chile, limón Y tajín Voy a proceder a probarlo Es refrescante Una explosión de sabores como mango, guayaba, aguacate, limón, chile ¡Es jicama! ¡Está riquísimo amigos! ¡Delicioso! ¡Es encantador! ¡Riquísimo! Gracias por haber llegado al final de este vídeo No olviden suscribirse Darle like Compartir Compartir con ustedes A ver el avión A ver la boca Bueno amigos Gracias No olviden que les dieron deseos de comer jicama con chile y limón Mañana pase por la tienda Pon el vídeo de nuevo Sigue los pasos como la hice Para que le quede exacta O mejor Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!